Una de las imágenes titulares de la hermandad sierva de María, cuya talla podemos contemplar junto a la acta. Coincidiendo con el último domingo de abierto, se conmemora la esperanza de María afiscada en su hijo. A este marco, que da paso a la celebración de la Navidad, queremos dar la gracia a todos los amigos que colaboran por la hermandad sierva de María, y en particular a tres personas que han formado parte de la misma a lo largo de su vida. Dedicado a ello y a su familia, realizamos este homenaje, con agradecimiento a su devoción. En reconocimiento a su labor, como hermanos cofrades, la hermandad sierva de María, se contrase en hacer entrega de una placa y un diploma a doña Matilde Piñero Marí, una señora de 102 años, sierva de María desde su juventud. Recoge en su nombre, lo recoge su nieta Matilde. Doña Matilde Piñero Cartito. En reconocimiento de sus años en la hermandad sierva de María, dicioso en el diciembre de 2016. Buenas noches. Quiero agradecer este detalle en nombre de mi abuela Matilde, que debido a su avanzada edad y por problemas de salud, no ha podido asistir. En nombre suyo, propio y de mi familia, estaba la gracia. Como ella siempre me ha dicho, que cuando muera, que le ponga un paño blanco para irse a limpiar a su virgen, como sierva de María que, a pesar de sus 102 años, aún sueña por limpiarlo. Muchas gracias por todo. Pegado, que te lo pegue. Asimismo, la figura del Andero, tan importante en las procesiones de nuestro pueblo, está representada hoy por dos hombres que han formado parte de la hermandad durante muchos años. Don José Pascual Tornero, a quien hacemos también entrega de una plaga y un diploma, en reconocimiento de su labor como hermano costado. A don José Pascual Tornero, en reconocimiento de sus años de hermandad sierva de María, el 18 de diciembre de 2016. A don José Joaquín Gómez Hernández, que como hermano de la postradía, ha portado a hombros el trono de la Virgen de la Semana Santa de Abarón. A don José Joaquín Gómez Hernández, el reconocimiento de sus años de la hermandad sierva de María, el 18 de diciembre de 2016. Gracias a la hermandad de la hermandad y recordar sobre todo a mi esposa, que la ha podido asistir. Nada, nada. Gracias a la hermandad de su asistencia a la Santa Misa en honor de la Virgen de la Esperanza, así como la colaboración de los medios de comunicación. Les deseamos una feliz Navidad, en paz y armonía. Muchas gracias.